Mi nombre es Oscar Torres, vamos a hablar sobre imágenes diagnósticas en mieloma múltiple y durante los próximos 10 minutos voy a responder a este interrogante. ¿Qué imágenes diagnósticas se usan en mieloma múltiple? Para responder a esta pregunta, dividí en diferentes escenarios clínicos porque la respuesta depende del momento en el que estemos en la enfermedad. Entonces, voy a dividir en tres escenarios. El primero es en el momento del diagnóstico cuando hay sospecha de neoplasia de células plasmáticas. Dos, en el paciente con diagnóstico ya hecho de mieloma múltiple que presenta síntomas óseos nuevos. Y el tercer escenario es el paciente con diagnóstico de mieloma múltiple que está en seguimiento post tratamiento. Entonces, en el primer escenario cuando estamos ante la sospecha de una neoplasia de células plasmáticas el objetivo de hacer imágenes es poder detectar o descartar la presencia del compromiso óseo, poder determinar el número de lesiones y con esto poder diferenciar entre las diferentes neoplasias de células plasmáticas. Sabemos que el mieloma múltiple sintomático está precedido, antecedido de otras entidades premalinas como el mieloma múltiple latente o la gamapatía monoclonal de significado incierto. En estas dos entidades no debemos encontrar lesiones óseas en las imágenes, así que descartar lesiones óseas nos permite catalogar al paciente en algunas de estas dos entidades. Mientras que confirmar la presencia de lesiones óseas por imágenes nos va a hacer diagnóstico de mieloma múltiple sintomático si son lesiones múltiples o si son lesiones únicas nos va a dar el diagnóstico de un plasmocitoma solitario que puede ser óseo o puede ser un plasmocitoma solitario extramodular si está localizado en los tejidos blandos por fuera de los huesos. Según los criterios diagnósticos del Grupo Internacional de Trabajo de Mieloma, que fue actualizado en el 2014, el compromiso óseo se define por la presencia de lesiones determinantes de mieloma que son los criterios CRAP, donde el acrónimo en la letra B está las lesiones líticas que se define por la presencia de una o más lesiones líticas visualizadas en radiografía, tomografía o en el tag localizador del PET que tengan más de 5 milímetros o por la presencia de biomarcadores que se define como las lesiones o infiltraciones focales medulares que estas son visibles en resonancia. Este último apartado se incluyó en esta última actualización del 2014 que antes no estaba presente. Entonces podemos hacer diagnóstico por lesiones líticas que son ya digamos el estadio terminal de la lesión de la infiltración del hueso o la infiltración medular que antecede la destrucción ósea y la generación de la lesión lítica. Estas son las posibilidades diagnósticas. El Grupo Internacional de Mieloma lo que aconseja es que podemos utilizar imágenes de acuerdo a la disponibilidad que tengamos de ellas, al rendimiento diagnóstico y a la preferencia institucional. O sea, no hay una camisa de fuerza para utilizar una sola técnica diagnóstica y como vemos tenemos en la baraja de opciones varias técnicas. Lo que sí tienen que tener es que son imágenes que tienen que ser muy sensibles para detectar las lesiones óseas y que deben incluir todo el esqueleto. Entonces son imágenes corporales totales. Entonces lo primero, pues descartar la gamografía ósea, como ya lo mencionó la doctora Bernal. La gamografía ósea detecta lesiones osteoblásticas que digamos esta actividad osteoblástica está ausente en mieloma múltiple por lo que un diagnóstico o un examen de gamografía ósea normal no descarta la presencia de mieloma. La serie esquelética se utilizó en el pasado, pero hoy en día hay mejores técnicas para detectarlo y principalmente se descarta actualmente porque la sensibilidad es muy baja, sobre todo en detectar lesiones en el esqueleto axial a nivel vertebral o en las escapulas, en la cintura escapular o en la cintura pélvica, donde las lesiones son más difíciles de ver en radiografía. Entonces nos quedamos con las otras tres técnicas de las que voy a hablar a continuación, que son las que se utilizan en este momento inicial del diagnóstico donde tenemos que confirmar o descartar la presencia de lesiones óseas. El grupo internacional de mieloma sugiere la tomografía corporal total como el reemplazo de la serie esquelética. Tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 90% en detectar lesiones líticas. Es una técnica que está disponible en muchos centros, realmente tomógrafos hay en todas partes. Es una técnica rápida, la adquisición de las imágenes se hace con el paciente acostado en menos de un minuto, se escanea el tiempo completo, el cuerpo completo. Digamos que es la recomendación inicial del Grupo Internacional de Mieloma para detectar lesiones líticas y tiene un inconveniente y es que una vez diagnosticada la lesión lítica, no nos sirve esta técnica para hacer seguimiento post tratamiento porque las lesiones líticas permanecen incluso cuando están respondiendo adecuadamente al tratamiento. La segunda técnica que tenemos es la resonancia corporal total, consecuencias de difusión corporal total, que es la técnica que por excelencia nos permite identificar los focos de infiltración medular que ocurren incluso antes de que se genere la lesión lítica. O sea, primero hay infiltración de la médula, esa infiltración puede destruir las trabéculas óseas, aumenta la actividad osteoclástica y como forma, digamos, de forma ya más tardía se genera la lesión lítica. Entonces, cuando detectamos lesiones por resonancia, estamos detectando las lesiones antes de que se genere destrucción cortical y estamos, por decirlo así, salvando un poco el hueso. La sensibilidad del 78%, la especificidad es del 83% al 100%, es la técnica que mejor valora la infiltración medular difusa, que nos puede dar falsos negativos tanto en PET como en tomografía corporal total y este es, digamos, el plus más grande que tiene esta técnica y es la técnica que el Grupo Internacional de Mieloma recomienda para mieloma múltiple latente y plasmositoma óseo solitario donde necesitamos la máxima sensibilidad para detectar lesiones óseas. El problema es que no está disponible como la tomografía en todos los centros y pues puede tener algunas contraindicaciones en pacientes que tengan dispositivos electrónicos, marcapasos, implantes cocleares, etc. Por último, el PET, ya habló la doctora Bernal, pues es una de las técnicas que también se utilizan, detecta las lesiones medulares con o sin destrucción ósea, es la técnica de lesión en plasmositoma extramedular, o sea, plasmositoma de tejidos blandos, y para el seguimiento de este, y tiene la capacidad o su principal plus es que puede diferenciar entre las lesiones activas de las lesiones ya tratadas. Este es el algoritmo diagnóstico que propone el Grupo Internacional de Mieloma para el manejo de imágenes. Cuando hay sospechas de células plasmáticas, ellos sugieren hacer una tomografía corporal total. Luego se mira si hay lesiones líticas o no, si están presentes, si es una sola lesión, sería un plasmositoma solitario. Si están presentes y son múltiples, se haría el diagnóstico de un mieloma múltiple. En caso de que estén ausentes, todavía queda la opción de que sea un mieloma latente y nos pasamos a una técnica con mayor sensibilidad, que sería la resonancia corporal total. Si esta definitivamente es negativa, confirmamos el mieloma latente. Si aquí se encuentran dos o más lesiones focales medulares mayores a 5 milímetros, se hace diagnóstico también de mieloma múltiple. Y una vez diagnosticado el mieloma múltiple, el paciente que va a ser llevado a tratamiento requiere una valoración con PET inicial, basal y un PET post tratamiento para valoración de la respuesta al tratamiento. El segundo escenario es el paciente con diagnóstico conocido de mieloma múltiple que aparece con síntomas óseos nuevos. Aquí es diferente, el diagnóstico ya está hecho. Aquí el objetivo es detectar las complicaciones, que principalmente son fracturas, y hay que poder utilizar una técnica que nos permita diferenciar entre fracturas patológicas de fracturas por insuficiencia. Además, descartar las consecuencias que pueda generar esa fractura, sobre todo a nivel de la columna, donde pueda haber compresión de estructuras neurales. Las imágenes que utilizamos acá ya no son corporales totales, son imágenes centradas en el sitio sintomático, en el segmento que está generando dolor, en su gran mayoría es en la columna, y utilizamos combinación de imágenes, radiografía, tomografía y resonancia magnética. Sin embargo, la resonancia magnética es la que más nos va a ayudar a diferenciar entre fracturas patológicas y fracturas por insuficiencia, y nos va a valorar mejor la compresión de las estructuras neurales. Para esto les traigo un ejemplo. Esto es un paciente de la institución de 86 años, que tiene mieloma múltiple hace 5 años en tratamiento, donde vemos en la tomografía, llega urgencias por dolor óseo agudo, y se le hace esta tomografía que nos muestra un compromiso lítico difuso de prácticamente todos los segmentos vertebrales. Vemos pequeñas lesiones líticas por todos lados, aquí en los cortes axiales se ven mejor, pero prácticamente todas las vértebras tienen lesiones líticas que se ven hipodensas, la densidad ósea está disminuida, y tenemos esta fractura aquí a nivel de la columna torácica, dos vértebras fracturadas. Ahí siempre empiezan los interrogantes, ¿realmente es una fractura patológica o es una fractura por insuficiencia? Y no hay que estigmatizar al paciente con mieloma, porque ellos también pueden hacer fracturas por insuficiencia debido a que ellos tienen, por lo general, una densidad mineral ósea menor. Así que no toda fractura vertebral en un paciente con mieloma es por progresión tumoral. Y para aclarar esto, se requiere una técnica que nos permita valorar esto mejor. La tomografía nos permite detectar la fractura, pero nos quedamos con el interrogante si realmente es patológica o por insuficiencia, y no es suficiente para valorar el grado de compresión medular. Aquí tenemos la resonancia de este mismo paciente, donde vemos que de todas las lesiones líticas que habían en la tomografía, realmente persisten algunas, o sea, sí tienen lesiones medulares en las vértebras torácicas que están fracturadas. Además, hay un ahombamiento del muro posterior. Vemos algunas lesiones adicionales en la columna cervical y con esto podemos aquí definir en los cortes axiales que la lesión está permeando los pedículos y está generando una estenosis concéntrica del canal espinal y comprimiento del cordón medular. Esta información que es muy valiosa la tenemos con la resonancia y es por eso que ante la presencia de síntomas óseos nuevos es posible o nosotros recomendamos hacer resonancia en caso de que se sospeche fractura de la columna porque es la que nos va a permitir diferenciar en este caso fractura patológica de su fractura por insuficiencia y en este caso también graduar el compromiso medular. Además, las imágenes de resonancia y de tomografía nos permiten valorar la estabilidad mecánica de las lesiones de la columna utilizando esta escala del SINCE o del Spinal Instability Neoplastic Score y podemos también graduar el grado de compresión o infiltración epidural y medular con esta otra escala del grupo de estudio oncológico de columna. El último escenario es para seguimiento post-tratamiento. Este paciente ya tiene el diagnóstico hecho de mieloma múltiple y lo que quieren es evaluar la respuesta a tratamiento. Aquí el objetivo es detectar tempranamente los efectos positivos del tratamiento y poder discernir o diferenciar entre las lesiones que están activas que tienen tumor residual de las lesiones que ya son residuales tratadas. Como sabemos, en tomografía las lesiones permanecen. Quedan las lesiones líticas mientras que en las otras técnicas nos permiten valorar si realmente son lesiones activas o no. Aquí la técnica preferida por excelencia es el PET que es la que tiene mayor poder de discernimiento entre las lesiones activas de las lesiones inactivas. Sin embargo, la resonancia corporal total cuando se le adiciona esta secuencia de difusión corporal total también se ofrece como una alternativa para valorar la respuesta a las lesiones, al tratamiento. Como mensaje para llevar a casa, entonces cuando estamos en el escenario de una sospecha de neoplasias de células plasmáticas se utilizan imágenes de sección transversal de cuerpo completo, tomografía corporal total, resonancia corporal total o PET. Ante la presencia de síntomas óseos nuevos vamos a focalizar las imágenes en el segmento sintomático y aquí la técnica de elección es la resonancia y en pacientes que requieren seguimiento post-tratamiento la técnica de elección más utilizada y la que nosotros preferimos en la Fundación Santa Fe es el PET. Muchas gracias.